...hiervanse a hacer la señal que represente su profesión, su fe o doctrina ideológica. Hermano Vicealmirante Gonzalo Víctor y Gabriel Sánchez. General de División Marco Antonio Peñalosa Ameyer. General de División Juan José Zúñiga Macías. General de División Aérea Marcelo Javier Segarra Gutiérrez. Vicealmirante Juan Arnés Salvador. Juran. Por los próceres de la liberación, por nuestros héroes que dieron la vida, por la patria, por el pueblo boliviano y por la igualdad de todos los seres humanos. Desempeñar las altas funciones de Comandante en Jefe Interior de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia. Jefe de Estado Mayor General del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia. Comandante General del Ejército de Bolivia. Comandante General de la Fuerza Aérea Boliviana. Comandante General de la Armada Boliviana. Respectivamente, en estricto sentido y respeto a la constitución política del Estado y de las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia. Sí, juro. Si así lo hacen, que nuestros próceres de la liberación, nuestros héroes de la resistencia contra el Estado colonial y el pueblo boliviano, los premian. Caso contrario, los castiguen. Quedan posesionados como comandantes de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia. Felicidades. Al iniciar esta gestión 2024, posicionamos al nuevo mando militar expresando nuestro sincero reconocimiento al mando saliente especialmente. Agradecer el trabajo muy profesional del General Arandia que nos ha acompañado. Los distinguidos jefes que hoy son posesionados tendrán como misión, además del mandato constitucional de la preservación de la democracia y la gobernabilidad democrática, la importante tarea de aplicar y operativizar los guinamientos estratégicos presidenciales expresados en 2023. Tres, coyuntura, obliga a nuestras Fuerzas Armadas a ser mucho más profesionales y evidentemente de obligar al Gobierno Nacional a equipar de mejor manera para enfrentar estos momentos tan delicados que estamos enfrentando en estas últimas semanas. Que ha conmocionado inclusive lo que ha ocurrido en la hermana República del Ecuador. Para estas tareas históricas es importante que los mandos militares impulsen hacia nuevos niveles de capacitación y de capacidades de análisis estratégico y de reflexión prospectiva estratégica que nos permita anticipar y evaluar los riesgos y amenazas externas en lo global, regional y vecinal, ya que se desplegan fuerzas externas en busca de controlar nuestros recursos estratégicos. Un agradecimiento y profundo respeto a nuestro hermano Presidente y Capitán General por la confianza depositada en mi persona en la designación de tan alto cargo. Estoy plenamente consciente de las responsabilidades que se me asignan. A todas nuestras autoridades y camaradas me comprometo a poner todas mis capacidades profesionales, sacrificio y patriotismo en el ejercicio de este cargo.